El obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, fue uno de los sacerdotes que envió una carta a los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en rechazo al proyecto que despenaliza la ley de aborto en tres causales, pero decidió ir más allá. Lamentamos profundamente que la comisión que se tiene que llegar a la salud resulta que ha aprobado el exterminio de aquellos que no van a ver la luz. Entonces, pues bien, cada uno de nuestros senadores, cada uno de nuestros diputados deberá responder ante Dios de lo que están haciendo. La molestia del obispo Bastres se suma a la de quienes durante el fin de semana hicieron un llamado a votar en contra de este proyecto a través de publicaciones en prensa escrita. El texto se titula Urgente pedido de coherencia a los legisladores católicos y fue firmado por los obispos de Villarrica, Los Ángeles, Chillán, Illapel e Iquique. Ahí hacen un llamado a los fieles a no votar por los legisladores que aprobaron este proyecto en comisión, porque sería, según ellos, una ley de la muerte. Nosotros creemos que es un homicidio en primer grado, donde no hay ninguna atenuante. Es decir, a mí me gustaría saber si en la noche van a dormir tranquilos y cuando sean viejitos y tengan que presentarse ante Dios, con las manos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ir con las manos? ¿Si van a ir con las manos limpias o con las manos de sangre de inocentes? Ese es el problema. Pese a la negativa y a la molestia de la Iglesia Católica, especialmente con algunos parlamentarios DC por aprobar esta idea, el proyecto de aborto en tres causales específicas debe ser analizado en las próximas semanas antes de pasar a votación en la Cámara de Diputados. Desde el Ministerio de Salud explicaron que esto se trata de una ley acotada y que solo se aplica en casos puntuales. En concreto, el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales solo lo permite en caso de violación, de inviabilidad del feto y peligro de vida de la madre. Cada postura, por supuesto, es respetable y bueno, veremos en general cómo seguir avanzando en algo que nos interesa, que no es aborto libre, que sí es dignidad para las mujeres y nadie va a obligar a nadie a efectuar una interrupción si no lo quiere. Es libre y soberano. Ahora se inicia el periodo de debate y análisis desde el mundo político y social por aproximadamente cinco meses. Hay plazo hasta el 28 de agosto para agregarle indicaciones al proyecto y será despachado para su votación el 8 de septiembre.